La luna Ya hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos tontos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y pedirte que te amas Desde el primer momento en que te vi De hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Si defino lo que sea Con estas palabras Te amo Y de pronto nos rodó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez Tal vez lo volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y pedirte decir Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Yo te imaginaba así Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Con estas palabras Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Les amo Les amo ¿Ustedes saben de qué es esta canción?